El gerente del Instituto Geográfico, Agustín Codazzi, dio a conocer a la opinión pública que personas sin escrupulosas están cobrando por la realización de trámites que son diligencia de esta dependencia y por ende no tienen ningún valor. El Instituto Geográfico, compañía con la policía del departamento y la metropolitana, queremos invitar a toda la ciudadanía del departamento de Boyacá para que no caigan en las redes de los tramitadores. Entonces, personas sin escrupulosas que hemos sabido desafortunadamente están cobrando por los trámites que se adelantan en nuestra institución. Trámites que tienen que ver con desenglobes, con revisiones de avalúo, con rectificaciones de área y con los cambios de nombres normales. Entonces, en verdad decirles que eso no tiene ningún costo, ofrecerles disculpas si les ha sucedido. Esta importante campaña se está realizando en compañía de la policía del departamento para desarticular este grupo de personas que exigen dinero por determinados trámites que son gratuitos. Es un trabajo en equipo que se ha venido y dejando y que ya se cristaliza a partir de hoy. Y la Policía Nacional se vincula en primera instancia a través de los comandantes para hacer llegar toda la información de las campañas. Lo vamos a hacer con las emisoras comunitarias, a través de las alcaldías y por supuesto en las plazas de mercado, a donde llegan los campesinos que son los que en primera instancia son plazas fáciles de los tramitadores y que llegan a comprar esos productos del día de mercado o a venderlos. Y ahí vamos a socializar la información con volantes, con documentos, con charlas y por supuesto a través de las dos emisoras de la Policía Nacional, donde divulgaremos toda la información para evitar que los campesinos sean presa fácil de los tramitadores. El llamado que se encuentra realizando la policía del departamento es para que la comunidad denuncie a estos falsos tramitadores y así adoptar las medidas necesarias ante esta situación y advierte la modalidad de estafa que emplean los delincuentes por medio de billetes de lotería haciéndose pasar por personas de otra ciudad para cobrar el supuesto premio a costa de otra persona robándole su dinero.